hola a todos chicos y chicas de youtube bienvenidos a este nuevo video para el canal de acoplantas 123 bueno el día de hoy les voy a mostrar mis veteras miren aquí esta es una pecera la dividí con acrílico aquí está el pez beta aplacar el rojo y acá puse a un pez beta toda redonda y así quedó aquí le puse un coco una planta natural de espada amazónica y una artificial y arena de este sustrato era grandioso aquí le puse una piedra de ruido y estas piedras de ruido también compre y el fondo aquí me va a tomar la planta 15 la planta 15 el sustrato pues es que le saca la pecera entonces no se cuanta el fondo también yo lo corte de un papel pero ustedes lo pueden imprimir y pues el acrílico no es tan caro nada más los que fueron creo que lo más caro es aquí con los vetas ese me costó creo que a 80 y este también y aquí está como trapecera miren aquí está el pezita macho ya está recuperado y estaba enfermo pero ya está picando es un pezeta creo que cola de rosa o super delta no sé muy bien en los comentarios alguien sabe y acá tengo a una hembra super delta es el mismo color que el macho y aquí también puse una roca una espada más única un castillito y 2 rock y 2 rocas y el sustrato también gran odio y pues así quedó chicos nada más que le tengo esta lámpara pero que no van a usar casi todas las peceras voy a ver si puedo a ver como ver que elimine todas pero así quedó y aparte tengo esta otra pecerita que es de esta aquí también tengo una hembra esta pecera es de acrílico esta chiquita gracias por ver este vídeo chicos si les ha gustado denle like y suscribanse a este canal de acoplanta 123 gracias gracias